Buenas tardes amigos y bienvenidos a nuestro programa de análisis político. Hoy vamos a discutir un tema de gran importancia para nuestra sociedad. Como todos sabemos, estamos viviendo en un momento de incertidumbre política y económica y es por eso que debemos estar informados y dispuestos a participar en el debate público. La situación actual, patriotas, del país es bastante compleja. Estamos enfrentando desafíos significativos en áreas como la seguridad, la educación y la salud pública. Además, pues la polarización política está alcanzando niveles alarmantes, lo que hace que sea cada vez más difícil encontrar soluciones viables a los problemas que enfrentamos. Por eso, mis amigos, es importante que trabajemos juntos con nuestros líderes políticos como el Titán para liberarnos de todos esos problemas y afrontemos todos esos desafíos de manera efectiva. Bueno, mis patriotas, vamos a discutir hoy un tema bastante delicado y este tema ha generado mucha controversia entre China y Estados Unidos, que es la venta de aparatos bélicos a Taiwán. El ministro de las Relaciones Exteriores de China ha expresado su preocupación por la venta de esos equipos que consideran un abuso del compromiso internacional de Taiwán con la paz. Según dice el portavoz Mao Ning, ha afirmado que el apoyo de Estados Unidos a Taiwán va más allá de los límites aceptables y ha comparado la intervención, oye pues mis patriotas estadounidenses, en Taiwán, como si fuera la usurpación de Rusia a Ucrania. Vea hasta dónde ha llegado el cinismo de estos chicos. Con base en eso, pues las respuestas de, lógicamente, no se hicieron esperar de estas críticas. El secretario de Estado, Antony Blinken, declaró recientemente que China no puede actuar de manera inconsistente con respecto a la agresión rusa en Ucrania, proponiendo iniciativas pacíficas y al mismo tiempo acervándola. Sin embargo, esto, amigos, no fue bien recibido por parte del primer ministro Mao, quien afirmó que los propios Estados Unidos están suministrando aparatos bélicos al ejército ucraniano para defenderse de la usurpación rusa. Y siguió diciendo el primer ministro Mao que desaprueba ese uso de instrumentos bélicos que Estados Unidos le está propiciando a Ucrania, alegando que esto podría ocasionar un verdadero conflicto más a nivel global. Pero bueno, eso es lo que está diciendo él. Pero ahora vamos a mirar qué dice Estados Unidos. Estados Unidos ha firmado con frecuencia que su compromiso es de proteger la integridad territorial de todas las naciones. Es un deber. Yo me pregunto, ¿no sería primero estar pendiente de la situación económica, política y social del país y solucionar problemas tan graves como es la crisis en la frontera? Que antes de estar mirando la solución pacífica de otros países, pues creería yo que primero las cosas se arreglan en la casa antes de ayudar a los demás. Pero bueno, es mi punto de vista. Y sigo. Estados Unidos ha suministrado, amigos, armamiento avanzado a Taiwán, que la cual, pues, ya como sabemos, es una república autoproclamada independiente frente a la costa de China continental, lo que ha provocado críticas de los funcionarios chinos. Pues China, por su lado, ha dicho y ha afirmado durante mucho tiempo que su autoridad sobre Taiwán y el estrecho de Taiwán, la branja de mar relativamente delgada entre la isla de Taiwán y el continente, pues, lo hacen parte también de China. Estados Unidos, pues, por su lado, no ha establecido lazos diplomáticos con Taiwán. Pero, amigos, ha estado intensificando su participación en la isla, ya que China se esfuerza por mantenerla alejada de las organizaciones internacionales. Entonces, si no ha generado lazos diplomáticos, ¿por qué está apoyando a Taiwán? Esa es la pregunta, pues, que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero, bueno, sigamos. En este contexto, amigos, se ha propuesto que Estados Unidos envíe entre 100 y 200 soldados a Taiwán, lo digan, pues, supuestamente para recibir entrenamientos de acuerdo con las certezas de confianza en la planificación la semana pasada. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien esto podría parecer una medida necesaria para mejorar la capacidad defensiva de Taiwán, que supuestamente la cual no tiene lazos políticos, pero ahí están, también podría agravar aún más las tensiones con China debido a esto. Mis patriotas, dicho en otras palabras, en resumen, la venta de aparatos bélicos de Estados Unidos a Taiwán ha generado una gran controversia y ha sido objeto de críticas por parte de China. Estados Unidos debe actuar con moderación y considerar las consecuencias de sus acciones, de las cuales, pues, más de un país ha tratado de disuadir a Estados Unidos, pero no ha hecho caso. Para mi punto de vista, amigos, yo creería que la responsabilidad de Estados Unidos es de contribuir más que todo a liberar las tensiones y no agrandarlas y facilitar el diálogo entre esas dos naciones, entre China y Taiwán. Bueno, mis amigos patriotas, en esta otra noticia, resulta, pues, no es casi nada diferente, puesto que estamos hablando ahorita, de que Estados Unidos también está defendiendo el envío de aviones a través del Estrecho de Taiwán. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, el ejército estadounidense ha defendido su decisión de enviar aviones para sobrevolar el Estrecho de Taiwán. Este Estrecho de Taiwán es una franja de océano que se encuentra entre la isla de Taiwán y China continental. Y China ha reclamado la soberanía sobre Taiwán y el Estrecho durante mucho tiempo. Los aviones, amigos, militares chinos han sido vistos frecuentemente en la zona, lo que ha llevado a Taiwán a probar sus zonas de defensa aérea. Las cosas se están agrandando, amigos. Estados Unidos, por su lado, envió aviones antisubmarino P-8A al Estrecho, lo que ha provocado que China enviara sus propios aviones en respuesta. A pesar de las cajas de China en el comando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, ellos declararon que todas las interacciones con fuerzas militares extranjeras durante el tránsito fueron consistentes con las normas internacionales y no afectaron la operación. También dejaron claro que Estados Unidos continuará volando, navegando y operando en cualquier lugar de la ley internacional, la cual le permita incluso dentro del Estrecho de Taiwán. Este compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto es importante para Estados Unidos, ya que China se ha vuelto cada vez más agresiva hacia Taiwán. Es por eso que la administración del presidente Joe Biden ha intensificado la cooperación militar con los aliados asiáticos, incluyendo Japón, Corea del Sur, India y Australia, como se refleja en la reciente revitalización alianza CUAC. Pero, amigos patriotas, es importante destacar, para que todos estemos totalmente enterados de esto, que la diferencia de la OTAN en comparación con la CUAC solo es que la CUAC solo acepta cooperar económicamente y no firman un pacto de defensa mutua como la OTAN. Vean la diferencia tan grande, entonces no entendemos por qué China y Corea del Norte dicen que es otra OTAN al estilo de Asia. Bueno, esto es un pequeño análisis que quisimos hacerle a continuación. Por favor, nos gustaría que nos dejara su comentario, déjanos tus inquietudes patriotas, qué les pareció este análisis, por favor, ayúdanos con tu apoyo, con tus comentarios, ya sabes que lo leemos todos, un abrazo para todos, bien grande, de todo corazón y Dios me lo siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Chau, chau.